El aborto avanza en todo el mundo, siguen un mismo plan, a través de la corte consistente institucional, empiezan a discutirse una causal, dos causales y tres causales, causales que intentan justificar el genocidio intrauterino apelando a las emociones, a falsas dicotomías y a claras arbitrariedades, en donde el resultado mínimo es la muerte de un inocente, y los verdaderos problemas que afectan a las mujeres jamás son solucionados con este terrible procedimiento, por el contrario, sus problemas son cada vez más agudos. En el marco de este problema, algunos personajes de la región desde su área se han animado a levantar su voz en protesta a esta injusticia. Nosotros, al ver su valiosa lucha, hemos decidido juntarlos y organizar el curso pro vida más completo y poderoso que se haya creado hasta el momento. Teniendo en cuenta que el problema del aborto abarca muchas ciencias y disciplinas, cada profesor se encargará del área en el que destaca, proporcionando a los alumnos la mejor información posible. Serán en total 11 profesores que abarcarán este problema desde su campo. Agustín Laje abordará la problemática del aborto desde el punto de vista político. Lupe Batallán desde el punto de vista jurídico, Miklos Lukács desde el punto de vista biotecnológico, Pablo Muñoz y Turrieta desde el punto de vista científico, Mamela Fiallo desde el punto de vista histórico, Yael Ojuel desde el punto de vista médico, Horacio Giusto desde el punto de vista bioético, Jonathan Ramos desde el punto de vista filosófico, el padre Juan Manuel Góngora desde el punto de vista teológico, Santiago Giraldo desde el punto de vista cultural, Julián Hoyos desde el punto de vista argumental. El curso inicia el 21 de febrero, las clases serán en vivo y tendrán una duración de una hora y media más 30 minutos de preguntas del público. La fecha y hora de cada clase estará apareciendo en pantalla. Si no puedes asistir a todas las clases en vivo, no te preocupes, si ya te has inscrito tendrás usuario y contraseña para ver las clases grabadas desde la página web de nuestra academia virtual. Una vez concluido el curso, tendrás acceso a cada una de estas clases de manera ilimitada. El curso tiene un costo de 100 dólares. Si lo compras antes del 16 de febrero, podrás adquirir el curso experto en hispanidad a tan solo 40 dólares. No quisiéramos acabar este video sin antes mencionar cómo se ha articulado todos aquellos sectores y personajes que se benefician de este problema llamado aborto. Grandes magnates y corporaciones invierten millones de dólares al año al financiar campañas abortistas. Desde personajes con mucho alcance promoviendo el aborto desde las redes sociales, la televisión o el cine, hasta las antiestéticas marchas feministas con pañuelo verde. Todos nadando en dólares de los verdaderos patriarcas. Nosotros a diferencia de ellos no tenemos estos multimillonarios y corporaciones que nos financian. Nos toca a nosotros mismos articularnos y trabajar en conjunto para intentar frenarlos con los pocos recursos que disponemos. En este momento ya hemos otorgado más de 50 becas para el sector educativo. Nuestro objetivo es fortalecer a los profesores de colegio y universidad en los argumentos a favor de la vida, ya que son ellos los que están en contacto con los jóvenes y niños. El aborto intentará avanzar en todo el mundo, pero es trabajo de todos enfrentarlo. Inscríbete ahora. Link en la descripción. Link en la descripción.